...y tecnológicos y paralelamente... ...retrocesos sociales... ...muchachos, compañeros... ...dejaron un nuevo oficial del departamento de homicidios... ...bueno, fue todo muy trágico... ...y en los cortes, los orijos... ...y estos golpes son de una caída... ...se ve que se cayó y se golpeó contra él... ...comento mucho lo que pasó de noche... ...ahora nos juntamos con los oficiales en aquella oficina... ...¿para qué serviría esto que hacen? ...bueno, al objetivo y la naturaleza del proyecto... ...sí se los puedo compartir... ...lo confidencial es el desarrollo tecnológico en el que estamos... ...es casi un cambio de paradigma... ...es muy sofisticado... ...y no sabía que era falso... ...no sabía... ...no, no sabía, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ...no lo sabía... ...te quise sudar... ...pensé que te estaba dando una noticia que era una bomba para vos... ...que era una primicia que ibas a explotar con eso... ...y no sabía que era falso... ...pero me mandaste al frente a mí... ...me mandaste al frente a mí... ...vos te salvaste... ...vos te salvaste a mí... ...me hundí a mí... ...te salvaste... ...me hundiste... ...yo... ...me hundí... ...el hombre... ...creando máquinas... ...y desafiando... ...la autoridad del todopoderoso... ...sí... ...y qué mierda digo yo ahora... ...trabajamos en varias hipótesis... ...pero no podemos adelantar nada por ahora... ...acabamos de presenciar un ataque de parte de Abel... ...los siervos del todopoderoso... ...a la fuerza de seguridad... ...y al equipo directivo de Neurobionix... ...en la mismísima jefatura de policía... ...a la forgetting... ...bueno... ...en la imaginación... ...el Himidio.